Bueno, lo que pasó ayer, este incidente vial, se llevó la vida de una joven, pudo ser peor, no sé si tiene algún reporte de última hora de los lesionados. Sí, bueno, sí, la verdad, lamentamos mucho lo que pasó, especialmente la vida de esta joven que perdió su vida en el accidente. Actualmente tenemos internados seis personas nada más, cinco en el hospital Perrupato, una en el hospital central, todas en buen estado general, recuperándose, no hay ninguna de las personas internadas que tienen riesgo de vida, están con un buen pronóstico, así que, bueno, y como dato particular, hemos hecho desde Salud Mental el abordaje a la familia que está llegando de la chica que falleció y la estamos acompañando en este momento a hacer todos los trámites relacionados con el reconocimiento y con nuestros equipos de Salud Mental para contener a los familiares por esta situación tan trágica. Claro, pues llegaban ahora para, bueno, firmar todos los papeles y poder retirar el cuerpo. Sí. Me imagino usted de ayer, ¿no?, cuando ve las primeras imágenes, la información que les lleva, los códigos que se activan, eso le dio un poquito de tranquilidad, ayer escuchaba y no sabía yo que tenían diferentes códigos, que hay un código rojo, como dice, bueno, esto ya es mucho más complejo. Sí. Quizás a través de eso ustedes van detectando la gravedad de la situación. Sí, para destacar, pero destacar y mucho, es el trabajo del Servicio Coordinado de Emergencia, que estuvo de una manera, en menos de 15 minutos en el accidente, con una destreza, bueno, que lo caracteriza al Servicio Coordinado de Emergencia en estas circunstancias, de poder hacer esto que decís vos, ese triage, y decir cuántos códigos rojos, rápidamente, dónde derivarlos, cuántos códigos verdes, y bueno, en un primer momento y con una muy buena actuación, pudimos tener ese triage, esa separación de códigos, las personas que tenían códigos, no hubieron códigos rojos, hubieron códigos amarillos, que no es de extrema gravedad, y eso fueron derivados fundamentalmente al Hospital Perrupato, y después empezamos a derivar al Paro y 100 al Central, y en el caso de una mamá embarazada de 7 meses, con un bebé de 2 años, fueron derivados al Lago Mayores. La verdad que lo digo fundamentalmente por los equipos, y esto hay que reconocerlo, fue impecable la actuación, y reconocido inclusive por la misma dirigencia de Boca y por los medios, cómo actuó el Sistema Coordinado de Emergencias y el Sistema de Salud de la provincia. Ministra, perdón, Tanito, entonces todos los internados que quedan fuera de peligro, porque ayer el parte policial decía que uno de los que había sido derivado al Hospital Central, creo que tenía un traumatismo encéfalo-craniano y estaba un poquito más complejo, pero están todos fuera de peligro entonces. Están todos fuera de peligro, hay una por lo menos de riesgo de vida en este momento, y esta persona que fue derivada fue para hacer una interconsulta con neurología y cirugía, pero bueno, la evaluación tiene buen pronóstico. Genial. Ministra, hace mucho tiempo queríamos charlar con usted, yo no sé si ustedes toman noción, vamos a ir variando en los temas, cuando miran para atrás un poco que les tocó a mí, es una pandemia, o sea, una situación tan compleja, no sé si se detiene un instante a pensar, nosotros por ahí nos detenemos y decimos, chiste, ¿te acordás que hacíamos esto, que hacíamos aquello? Nos olvidamos rápido. Nos olvidamos rápido que estuvimos en una situación impensada. Impensada. ¿Qué mira hacia atrás cuando lo recuerda? Bueno, la verdad que... Porque a propósito, algunos dicen que ya terminó la pandemia, digo, evidentemente estamos volviendo a la vida normal. Sí, como forma de pandemia, terminó. La verdad que ahora estamos cursando una endemia, el coronavirus es una enfermedad y un virus respiratorio más, que va a estar presente y que, bueno, va a requerir, como todos los virus respiratorios, vacunación, pero bueno, va a formar parte de nuestras enfermedades posibles, fundamentalmente en la época de invierno. Pero la pandemia en sí misma, si uno mira para atrás, yo desde el 92 que trabajo en el sistema de salud y siempre han habido situaciones complicadas, crisis sanitarias, les ha tocado a muchos otros ministros gestionar y administrar situaciones complejas, pero la verdad que esta situación sanitaria de emergencia fue una de las situaciones más difíciles que yo recuerdo en la historia del sistema sanitario de Mendoza, porque, bueno, fue atravesada por muchísimas cosas, o sea, por la enfermedad que verdaderamente fue una enfermedad muy difícil de primero entender porque estaba muy de una incertidumbre, esto de que la mayoría de la gente cursaba formas leves, pero que después habían complicaciones, en muchos casos esperadas, en muchos casos verdaderamente no estaban asociadas a factores de riesgo, y la verdad que ese grupo de gente que se complicaba, que si bien era minoritario, lo hacía de una manera casi explosiva, en términos médicos decían, se quemaba el paciente en pocas horas, y eso demandaba una reorganización, y demandó una reorganización del sistema de salud tremenda. Pero vivimos situaciones muy complejas, fue un momento muy crítico en la salud, fue una sindemia en realidad, no podemos hablar de pandemias porque no fue solo lo biológico, afectó nuestra vida social, nuestra vida laboral, nuestra vida familiar, así que para todos, no solo para el sistema de salud, creo que para todos fue un momento social y complicado. ¿Tuvo miedo en algún momento? No sé si la palabra es miedo, lo que sí era, de verdad, esto es como decir, hay que avanzar, avanzar, seguir, seguir, no pensar demasiado y asustarse, porque la verdad que la respuesta era seguir y dar respuesta, dar respuesta, dar respuesta, y yo creo que en Mendoza lo pudimos hacer bien. Porque a usted le tocaba estar también en, y uno por ahí se quedaba en la casa 15 días y tenía esa tranquilidad, ustedes casi que no podían, es una cuestión bastante lógica, no podían no estar presentes. No, lunes a lunes, 24 horas, los 365 días, todos los que duró la pandemia, había que estar ahí. En el medio de las chicanas políticas y todo esto, y tratar de administrar todo eso un poco, ¿no? Eso fue también complicado, que mucho de la política entró, lamentablemente la nación usó y no nos dejó desarrollar un modelo que estábamos convencidos, la verdad que todos los pasos que dábamos y las decisiones que tomaba el gobernador en Mendoza, también fueron basadas en la evidencia, no fueron miradas puntualmente desde la política, sino basadas en la evidencia científica que pasaba en otros países, y así fuimos decidiendo muchas cosas, cuidando mucho la salud, porque fortalecimos mucho, tenemos un sistema de salud robusto en la provincia de Mendoza. Yo no digo que no haya cosas que hacer, no digo de ninguna manera que no haya cosas que mejorar, pero tenemos un sistema de salud construido a lo largo de los años que es robusto, tiene un recurso humano formado, tenemos buenas unidades formadoras, entonces la verdad que teníamos y la posibilidad de poder afrontar la pandemia, además de una cosa que verdaderamente resultó muy importante, que es que tuvimos una muy buena reacción para poder coordinar rápidamente con el sector privado, que es algo que no es habitual en los sistemas de salud. Porque obviamente el sistema público no la va abajo, como tampoco el privado por sí solo. Exacto. De eso no había ninguna posibilidad. Quiero sumar a mis compañeros a la charla. Bueno, no sé si nos respondería a esto, pero en algún momento de muchísimo estrés, ¿pensó en renunciar durante la pandemia? Ah, no, no, no. ¿Nunca? No, no, la verdad, honestamente, no, no fue chance, era... ¿No había ninguna posibilidad de que eso pasara? No, 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 era tener que seguir, no, 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 no lo podía ni, no lo he podido ni pensar, era la responsabilidad de estar. Tocó y tocó, pero había que seguir adelante. Incluso me acuerdo que después vinieron las elecciones y sonaba como posible candidata, cuando ya había bajado un poquito el tema de la pandemia. Sí, que después volvió a subir. Sí, exactamente. No, la verdad que no, siempre... Honestamente, parecen palabras hechas estas, pero no lo son. La responsabilidad que me pidió el gobernador es el Ministerio de Salud, es acompañar en el Ministerio de Salud, trabajar por los mendocinos en un área tan... y las mendocinas en un área tan sensible como es la salud, y esa es mi responsabilidad. Y la verdad que nunca pensé en dejarla de lado por más difícil que tocara, era lo que tocó, estábamos... Había que hacer. Y además no le tocó solo a salud, le tocó a todo el gobierno, y ahí hubo equipo. Y bueno, nos tocó y había que hacerlo, y es nuestra responsabilidad y nuestro trabajo, esa es la verdad. Hoy, ¿su relación con los profesionales de la salud, cómo es en general? Porque bueno, hubo muchos reclamos también en el medio, está claro que a muchos no les alcanza la plata para llegar a fin de mes. Sí, 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 la verdad que hubo muchos reclamos por una cuestión de, como bien vos decís, un país que la verdad se vuelve impredecible, por lo tanto nuestra economía familiar individual se vuelve impredecible, ¿no? Y tuvimos momentos complicados, la verdad que uno quisiera, y honestamente lo digo, que todas las personas que trabajan en el Estado, todas, y bueno, especialmente el sector que me toca a mí, y salud, reciban los mejores salarios o los salarios merecidos, ¿no? Pero hemos peleado para que sea lo mejor posible, para llegar a acuerdos, y para que en el contexto de la provincia y en el contexto del país, los salarios sean salarios que permitan que la provincia siga funcionando, que puedan todos los sectores de la provincia reactivarse, y bueno, sí, hubieron momentos muy difíciles, pero estamos en instancias de diálogo, de mejora, y siempre buscando que las mejoras salariales acompañaran a un proyecto de salud, es decir, que nosotros hicieran los mayores esfuerzos, y en esto hablamos mucho con los gremios, y hay principios de acuerdo. Ahora van a tener que volver a reunirse, además, porque creo que en octubre se reactivan de nuevo las paritarias. Exacto, y ahí, bueno, volver a discutir en términos generales aumentos que tienen que ver con los aumentos de la vida, pero también empezamos a discutir cosas un poco más profundas que tienen que ver con cuáles son los profesionales que queremos o que necesitamos tener más reconocidos para sostener un sistema de salud. La salud es recurso humano dependiente, entonces necesitamos contar con profesionales clínicos, con pediatras, con médicos de familia, por un lado, pero también con intensivistas, neonatólogos, por otro. Entonces, este es un desafío de empezar a articular políticas públicas y políticas salariales que acompañen a un sistema de salud sustentable. Dejar algo, ¿no?, a futuro también, porque veo lo de telesalud, debe ir por ahí también, dejar algo establecido a futuro que sirva para lo que viene, porque si no, siempre, es decir, como emparchando lo que tenemos ahora, salir de la mejor manera posible, pero no pensar un poco más allá. Exactamente, inclusive en salud esto es esencial, hay que planificar, en salud la verdad que no existen las revoluciones, se evoluciona, o sea, todo lo que uno hace en salud tiene que pensar que a corto plazo la emergencia, la urgencia, la atención, digamos, el apagar los incendios de todos los días, pero la planificación es a largo plazo. Y telesalud y la transformación digital es una mirada a largo plazo, porque, por ejemplo, todo lo que estamos haciendo, los esfuerzos que son valiosísimos, la verdad, ponerlo a los equipos en valor. Yo les pongo un ejemplo, Telecardio. Una persona de un centro de salud alejado, que tenía que ir a un centro de salud con cardiólogo para que le pudieran hacer el electro y ese electro, o enviar el papel a un lugar para que lo lea, porque no tenemos posibilidad, porque no existen cardiólogos para instalar en todos los lugares donde atendemos. Hoy tenemos una red que va a una persona, un centro de salud, 159 centros de salud, con un electrocardiógrafo, le hacen ahí el electro, ese electro se transmite y lo está informando en un promedio de 48 horas un médico o de un hospital, del hospital Lago, del programa de cardiovascular o del central. Eso acerca la salud a la gente. ¿Y por qué elegimos Telecardio? ¿Por qué estamos eligiendo las enfermedades crónicas para poderlas atender lo más integralmente posible? Hoy es la principal causa de muerte. Hoy es el día, ¿no? Hoy es el día mundial. Hoy es el día mundial. Y poco tenemos presente esto, ¿no? Que es la principal causa de muerte. Sí, ahora me voy a abrir. La principal causa de muerte, las enfermedades crónicas no transmisibles y dentro de estas, las cardiovasculares. Y mucho de eso está asociado a una brecha que hay entre el diagnóstico de la hipertensión, el tratamiento y el seguimiento, porque de esas causas de muerte por enfermedades cardiovasculares tiene un gran peso la hipertensión arterial no controlada. Entonces, todas estas cosas las tenemos que trabajar porque afectan a las personas. Si tienen algún accidente cardiovascular o cerebrovascular, quedan personas con discapacidad, afectan la vida individual y colectiva. O sea, esas tienen que ser nuestras miradas sanitarias. Ministra, muy cortito le consulto. ¿Arrancan el sábado con una campaña de vacunación muy importante en la provincia contra el sarampión, rubiola, polio? Así es, muy importante. Muy importante por varios motivos. Bueno, la población objeto, para que lo comentemos y quede claro, es de 13 meses hasta 4 años, 29 días, es decir, hasta cumplir los 5 años. A partir de los 5 años, no. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Vamos a hacer una campaña para salir territorialmente, pero les pedimos a las mamás, a los papás, a los cuidadores, que acerquen también los chicos a los centros de salud. ¿Por qué es importante esta campaña? Primero es importante porque ya tenemos que hacer, es una campaña de seguimiento que se llama, tenemos que recuperar ese 10% que se ha ido acumulando de chicos que han tenido escape vacunal y que no han podido hacer inmunidad cuando han sido vacunados dentro del calendario regular de vacunación. Por otro lado, tenemos otra circunstancia. La pandemia ha disminuido las coberturas a nivel nacional. Si bien en Mendoza tenemos una buena cobertura, también la tenemos que mejorar, pero a nivel nacional ha disminuido, estamos en un 85% de cobertura. Y además, en los países vecinos, tenemos brotes de sarampión en Brasil, ha habido un caso de rubiola en Bolivia. Entonces, estamos en una situación de riesgo de poder reintroducir al país y a la provincia enfermedades que teníamos ya eliminadas, que habíamos solucionado. Y que en la vida de los adultos, el sarampión puede llegar a tener consecuencias a la salud, hasta en un porcentaje de muerte, sordera, neumonías. O sea, no son enfermedades tan benignas como para entender que si se introducen, no tienen impacto sanitario. Igual lo mismo la rubiola en el embarazo, la rubiola congénita. Tal cual. ¿La vacunación va a ser en escuelas, hospitales y centros de salud? Sí, escuelas, más que escuelas, en los centros, en los jardines maternales, en los CDIF, en los lugares en donde tenemos este grupo etario. Más redondo. De 13 meses a 4 años. Es una campaña combinada. En establecimientos sanitarios, en la salida de territorio, estamos trabajando con los intendentes para poder ir al territorio y en donde todos los lugares en donde estén estos chicos y que podamos hacer foco porque estén reunidos, vamos a ir a vacunar. Pero es muy importante y la verdad que va a estar bueno que este mes lo tengamos presente comunicándolo porque, bueno, tenemos que lograr esta cobertura. Nuestra población objeto son aproximadamente 105.000 chicos a los que, niños y niñas, a los que tenemos que llegar. Y, bueno, considerando que en el COVID vacunamos en nuestros peores momentos 25.000 personas por día. Impresionante. Tenemos una cancha, bueno, y además el Departamento de Inmunizaciones, la doctora Iris Aguilar, la verdad podemos trabajar con mucha experiencia y tenemos mucha experiencia en estas campañas, así que tenemos toda la expectativa de que vamos a hacer una muy buena campaña de vacunación. Ministra, muchas gracias por su tiempo. ¿Alguna actividad puntual hoy con lo del Día Mundial del Corazón? Sí, sí, ahora me voy al lanzamiento de tareas y de actividades hechas por el Ministerio, la red de telecardio, hemos comprado mucho equipamiento porque hemos armado cinco consultorios cardiológicos en la provincia, en establecimientos públicos con ergometría, con holter, la red de telecardio, estamos trabajando en la red de infarto agudo de miocardio, hemos puesto mucho foco y, bueno, ahora vamos a trabajar con los equipos para... y la implementación de un sistema que no se los cuento acá, es muy técnico, que se llama Hertz, que tiene una mirada integral del control de hipertensión y enfermedades cardiovasculares que lo promueve la OPS y queremos implementarlo en Mendoza.